el marcador el marcador es uno al cero se sube momento ahora el marcador ahora el marcador es dos al cero hay ahí vemos vemos el saque de momento y esa tabla que queda muy que queda muy larga el marcador es 1 al 2 denle salida al perrito por favor César dice muy momito momito que va ganando este primer partido 2 al 1 aquí para la persona que nos preguntó quién es el homenajeado si lo investigamos amigo de hecho el homenajeado del día de hoy es el niño abram de hecho de hecho tiene su su playera conmemorativa a su homenaje y termina termina tirando esa tabla para empatar el marcador dos iguales ahí mandamos el saludo a los paletas de la Alameda Oriente los más rifados de parte de César Cuevas esa pelota de papaya no llega no llega al frontis el marcador es 3-2 se vuelve a subir momito y nefast que buen tiro que buen tiro que buen tiro saca momito que levanta papayas pero esa pelota esa pelota ya había dado doble bote el marcador 4 al 2 4 al 2 momito al saque ahí momito momito deja corto ese saque el marcador es el marcador es 3 al 4 ahí parecía que esa pelota se iba se iba por la parte de arriba de la por la parte de arriba de la pared lateral ahí machuca esa pelota el marcador es 5 al 3 César García dice que va con momito Mauricio Martínez dice saludos a momito desde Australia para mí que nos están nos está choreando hay bien nefast saca ese esa pelota del rebote ahora lo vuelven lo vuelven a mandar lo vuelven a mandar hacia atrás y logra lograr rezar esa pelota ya no sabe ni dónde hacer pero por la parte ya no sabe ni dónde hacer por la parte del bebé el bebé bien no es para los pobres no es para los pobres no es para los pobres ahora lepas 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 termina volando esa pelota el marcador es 4 al 5 al cívico le icón al ginos además le cuelda siempre jürgen jl hará el marcador es 6, 6 al 4 arriba ahí mandamos el saludo a la escuela de pelota vasca en san gregorio atrapuco y ahí el cambio de el cambio de niño abram y se alcanza se alcanza le alcanzan a dar cancha a nepas llega bien ahora momento a ese tiro de niño abram yo dije a ver a qué hora me cae encima tanto finales pero pero del cacalote a la cancha de san pedro a la cancha de san pedro de acapulco en especial a job hortiales el marcador es 5 al 6 ahí mandamos el saludo para el canico y ceballos de parte de david gonzález ahí intenta tirar el 1 momito y lo deja deja esa pelota media altura ahí el cambio de nepas cambio de nepas termina saliéndose saliendo de la cancha marcadores 5 iguales y me parece que ahí la bajan a 3 iguales eso es valor 3 3 3 3 ahí pide pide cancha abram y el juez la concede sebastián cerrato como va marcadores 3 iguales amigo y ahorita es vuelta a bola ahí mandamos el saludo a la banda que nos sigue en la cancha de ozumba estado de méxico y al guachan web que nos sigue desde bristock park en california saludos amigo que bueno que ya estás viendo esta tregua esterar del día de hoy llegas a tiempo es el primer partido ay que buena que buena que buena bajada salida al niño abram para poner el marcador 4 al 3 ya le da ya le da la vuelta ahí está ahí está salido para el yoshi que se chispa media tregua siempre desmigando el tortuga desmigando el tortuga Yonatan, si es el primero amigo, ha llamado el saludo para Yoshi de Wobotoka, que se chispa a media tregua perdiendo en el score, entonces el marcador es cuatro iguales, momito al saque. ¡Oh! 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 ¡Echa de chavilla! ¡Echa de chavilla! ¡Echa de chavilla! ¡Made bebé pobre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te enfantes, no te enfantes! ¡No te enfantes! ¡Yo te aviso cuando te vayas acá encima! ¡Eee! ¡Yo te aviso cuando te vayan acá encima! ¡Sí, Richard! El marcador es cinco al cuatro, cinco al cuatro, arriba, arriba Niño Abraham y Papayas. Ahí mandamos el saludo a la banda que nos sigue desde Irapuato. ¡Vamos con los bombarderos, los boleros más equitadosos de... de pronto se botan lonas! ¡También el mago tiene un gran golpe! ¡Bien! ¡Já, ja! ¡Ya no va llegar papayas! ¡Ya no va llegar papayas, ya no va llegar papayas a ese tiro del mómito! y el marcador se vuelve se vuelve a empatar cinco iguales ahí mandamos el saludo a la pandilla de Plaza Jardín a la Pitufina, al Quique al Gabrián, el Chivo y al Albino de parte de Juan López falla, falla Niño Abram, ahora se vuelven se vuelven a subir Momito y Nefas seis al cinco muy nefas muy nefas que en este momento en este momento se sube en el marcador siete al cinco ahí mandamos el saludo a Julio que nos sigue desde Castro Valley Humble Club California Ramiro Cris Ramiro Cris es el primer partido amigo no, no, no yo lo entiendo así que ahí mandamos el saludo a Isidro Díaz que nos sigue desde Toluca Metepec ahí también hay ahí también hay gallo nos comenta el marcador es ocho a cinco maverick nadie lleva chico amigo apenas apenas es apenas es el primer partido y el marcador es nueve seis nueve seis arriba Momito y Nefas me parece que se están jugando a quince tantos amigo pero no tenemos la certeza de que sea así entonces vamos a esperar vamos a esperar para confirmar esa información ahí mandamos el saludo para el bimbo de Xochimilco mandamos el saludo al Chirolio hay una pinta de de momito agarra mal parado a papayas que ya no puede ya no puede darle cancha ya no puede darle cancha a Nefas eso va a ser vuelta a volar ahí mandamos el saludo para el verde de San Pedro Tuchupec y también para Sergio Alcántara Kimba eso es mala bola de momito ese cambio ese cambio de momito fue muy largo el marcador es siete nueve ahí mandamos el saludo para Daniel Ugalde que nos sigue desde Colombia en lugar que digas ya no quieres estorbar rucha espero que le llegue una de rucha para el mefas de aire tiene que dar esa pelota papayas porque si la deja botar se va se va hacia la gente ahí reacciona bien niño Abraham ahí ya no puede ya no puede despegar esa bola papayas de la pared lateral marcadores 10 al 7 ahí mandamos el saludo para los puchis de San Andrés de San Andrés Ocoplan es el primer partido amigo el marcador me parece que es 10 10 10 al 6 arriba momito y nefas 1000 no hay amin no hay no hay nada que es l y que alcanza a regresar y solo para que el niño deje su tiro en la chapa, el marcador es 11 al 7. Rick Baltazar dice vamos de faz desde el fronte telco. Ahí está el saludo para Alan JP, el pichón de Jorge Ríos y nos siguen desde la cancha de San Agustín. Ahí regresamos al partido con el marcador 11 al 7. Ahí mandamos el saludo para Alan Castañeda, saludos amigo. Ahora que no puede despegar la pelota es Lefas, el marcador es 8 al 11. Dejo Jorge Ríos, gracias por tus comentarios amigo. Ahí mandamos el saludo, saludo a toda la banda del fronte telco Aurora de parte de Edgar. Ahí también mandamos el saludo para el Barnaby de Priso 1. Ahí también mandamos el saludo para Betty de parte de Chucin Rastales. Mandamos saludos para el fronton Rafa, el marcador es 12, 12 al 8 amigos, es tiempo fuera. Ahora, entonces cada partido se va a jugar a 13 tantos. Ahí con esa pelota que se le cae a papayas.